¡Muy buenas a todos! El partido todavía no ha comenzado, pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Nosotros somos los de toda la vida, Lama y González, y en unos minutos vamos a vibrar con toda la emoción de la fase de grupos. Creo que vamos a ver un gran partido. Si hay algo que está claro en una fase de grupos es que todos los partidos son vitales. Te llames como te llames. A veces confiarse puede salir muy pero que muy caro. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Los uruguayos van a poner la pelota en movimiento. Balón para los Charrua. Tiene mucho terreno libre por delante. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol de Uruguay! ¡Gol del combinado Charrua! Hoy casi se le marcha fuera solo por un kilómetro. La clase de colocación a puerta se la saltó pero la mentira... ¡Fuera! Se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscarle las cosquillas y se las han encontrado. ¡Voltea la pelota! ¡Respeja el balón! El árbitro indica córner. Un segundo gol de ventaja vendría de Perla. ¡Chuta! ¡Claro que sí! ¡Uy! No hemos cantado gol de milagro. Bajémosle una tila al guardameta, Manolo. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Colombia saca de centro y pone el balón en juego. El partero detiene la bola. El equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo. Ha sido una parada hasta sencillo. ¡Ay, medio estadio la veía dentro! ¡Qué manera de levantar al público con esa contra! Sin palabras, una contra de las que duelen. Rebasa al defensor. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ay, el paro sigue ayudando! ¡Lerma! ¡Lerma! Se va un pelín desviado. Buen balón a la zona de peligro. ¡Pereiro! El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. Pase con mucho peligro. Menudo estirado el arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluye... Final del encuentro que termina con tabla. Ha sido a gusto ver el fútbol con partidos como este, llenos de emoción hasta el final y la presencia de goles, claro, todo un gustazo. Paco, ¿qué te ha parecido hoy? James Rodríguez. Ha estado a buen nivel. Muy activo en ataque y ha tenido varias ocasiones. Por suerte, ha podido marcar el gol del empate. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!